Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nervioso cuando por traviesa te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dediqué mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermoso Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solito Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha amastemado Si tu corazón por el momento es híbrido y está ocupado Porque creo que el mío a partir de que alguien se me ha robado Y ese eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible Solo para mí Qué onda Te esperaron hasta el final La hicieron sentir Qué bonito ¡Háblame de ti! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Ay, Dios mío, de mi vida David, necesita que la abraces No, hombre, que la abrazamos todos Pero no, que no es esto ni una estrategia ni nada, ¿vale? Porque lo que queremos realmente es tu op Pero vamos a abrazarla para darle la bienvenida, por supuesto ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! Felicidades Hola Felicidades Felicidades de todo corazón, ¿eh? Gracias Brutal ¿Por qué le picas tú qué? Mira, yo te voy a decir una cosa muy sinceramente Te la voy a decir Bueno, no, hable usted Primero ¡Ah! Yo pregunté Bueno, no, vale Usted preguntó Y yo le voy a responder ¿Puedo saber cuántos años tienes y cómo te llamas? Yo soy Adriana Tengo 33 años ¿Y de dónde vienes? De Hermosillo, Sonora ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡De Hermosillo! ¡De las tortillas! ¡De las tortillas! ¡De la carne asada! No, la verdad Te voy a decir Diego Respondiendo un poco la pregunta de De aquí mi amigo George Te voy a decir una cosa Yo le he pulsado En el último momento Porque yo considero que era la última estrategia que tenía Para que no me robaran tu voz Pero me gusta mucho tu voz Creo que es una voz sensible Porque tiene mucho gusto cantando Me gusta mucho tu vibrato Tu afinación Todo Y además creo que Te puede venir Bien Muchos géneros musicales Te lo digo en serio Un beso Gracias Mira Yo tengo que decir una cosa No te voy a tratar de convencer Ni te voy a chulear lo que haces Tú ya sabes lo que haces bien Y lo que haces mal Voy a intentar más bien decirte En qué podríamos trabajar Creo que una canción así Medio que se platica ¿Sabes cómo? Porque estás diciendo Ey Bueno, en tu caso Ey chiquito Háblame de ti No O sea Háblame de ti O sea, es más como Y yo sentía mucho power en el coro Que yo entiendo Que esto es una competencia de canto Y es la voz Y hay que decir Que volteen Pero La interpretación en este tipo de rolas A lo mejor es un poquito más Suave Que cantarla así Con todo Irte con todos los caballos Esa es mi percepción Me gustaría trabajar en eso contigo Pero tienes una gran voz Gran personalidad Y caes muy bien En general, Adriana Me encantaría que estuvieras en mi equipo Y te mando muchos besos Y ya Mucha suerte Y elige al mejor Al más guapo Gracias Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera No, no Que no me elijan por eso No, no Yo quisiera que elijera Porque quiere Vamos a hablar de la voz Estamos aquí hablando de la voz Ay, pero por favor Y Ay, Dios mío Qué difícil Me voy con Equipo Dios Vuela Bravo Diosito Vaya con Dios Te felicito Vamos a saludar a David Porque Porque la verdad Lo sentía medio perdido Pensé que Lo sentías perdido Gracias Yo solamente deseo Que te vaya bien En el equipo de Dios Seguro que sí Felicidades Adriana tiene mucho talento Y creo que merece Ser parte de la voz Me gustaría invitarla Y trabajar con ella Conecté de alguna forma Con ella Y estoy feliz De que sea parte De mi equipo ¡Giorgio! ¡Óyeme! Empezando muy bien Oye, los dos Hicieron la misma estrategia O sea, ¿saben cómo La hicieron sufrir? Imagínate Hasta el final Oye, qué loco Que pensamos lo mismo Así son los hombres Te hacen sufrir Hasta el final Cuando lo escuché Dije, alguien va a voltear A fuerza Porque lo hacen muy bien ¡Giorgio! 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 ¡Giorgio!